¿Cómo diferenciar fertilizantes químicos de fertilizantes orgánicos? ¿Y cuál es la discordancia actualmente entre el tema orgánico y el tema químico, por lo menos en el área de manos ambiental? Vamos a presentar a su mano izquierda, van a ver tres envases, a lo que le ha apodado cariñosamente las chicas superpoderosas, que representan tres marcas diferentes de alimentos para plantas de origen químico. De igual forma, en la mano derecha van a ver tres envases diferentes que guardan cada uno un tipo de una marca diferente de fertilizante orgánico. Todos estos productos se pueden encontrar en el mercado nacional, en tiendas de conveniencia, en Novi, como por ejemplo el tigre verde. También, noten, lo primero que se nota es la diferencia radical en los colores. Los fertilizantes químicos tienen colores atractivos. Incluso uno de ellos, bueno, uno de ellos tiene color verde, que es un color que uno asocia con plantas y con que es bueno y todo lo demás. Realmente este producto lo he probado e incluso usando las mejores instrucciones, las instrucciones que vienen en el detalle, he quemado algunas plantas. Esto va más allá que el diseño del producto, la formulación del producto. El tema es que cultivar plantas no es tan fácil como simplemente ponerla bajo el sol, echarle agua y comida cada 15 días. Cada planta es diferente una de la otra. Van a haber plantas muy delicadas, así como van a haber plantas muy resistentes. Es importante que a la hora de cultivar cualquier planta, por más información que uno sienta que conoce, siempre es bueno asesorarse en el internet. Hay mucha información en pregúntenle a los asesores técnicos, pregúntenle a los vendedores de las plantas cómo cuidar la planta que adquirieron. Y sobre esa información entonces eligen un fertilizante. ¿Qué es lo que se llama el color de los vendedores 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 de los vendedores? De la producción generalmente y también que para ser orgánicos estos productos no pueden agregarle colores artificiales y los colores sintéticos se degradarían debido a la acción bacteriana. Vamos a traer al frente el fertilizante verde, el fertilizante rosado, este fertilizante de hecho tiene la botella, el líquido es el mismo color que la botella de presentación y es del color de la planta a la cual está destinada, está destinada para violetas. ¿Qué son los fertilizantes químicos? Sin embargo aún son tremendamente viables, estos productos los diseñan personas en un laboratorio que estudian la fisionomía de la planta y en base a la fisionomía de la planta y los requerimientos de la planta, toman diferentes compuestos, los mezclan en una batidora y los pueden poner en una forma ya sea sólida, como se ve aquí en un granulado que tú diluyas, o viene en una forma líquida que uno tiene que diluir después. El detalle con este tipo de producción es que la molécula, la intensidad del producto, la forma en la que está diseñado lo hace incompatible con algunas partes delicadas de la planta, por ejemplo las flores, no se lo puede echar directamente a una flor porque la quemas, las flores no son una parte de la planta para producir alimentos, sino son una sección reproductiva de la planta, en ese sentido son muy delicadas y de cierta forma también las raíces. Es por esto que al usar estos productos hay que ser extremadamente delicados y muy cautelosos a la hora de aplicarlos. Ahora vamos a ver los fertilizantes orgánicos. Todos los fertilizantes orgánicos están hechos y pasados en proceso biológico, ya sea un extracto de un animal o extracto de vegetales, procesamiento de vermicultura, todos, también todos estos productos tienen una carga bacteriológica. Si han visto videos anteriores, se habla un poco de rehabilitación de los suelos. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, un fertilizante químico como los que vimos anteriormente, tienen moléculas de nutrientes que se agregan al suelo. Estas moléculas de nutrientes realmente no están disponibles inmediatamente para la planta. Ellos requieren, en algunos casos, que las bacterias y los microorganismos que habitan en la planta y en el suelo, o asociadas a las raíces de la planta, degraden las moléculas de forma que la planta pueda absorberlo. Esto es lo que hace el suelo la herramienta matriz que es para el crecimiento de plantas, la carga bacteriológica. Pero, ¿qué es lo que pasa si tienes un pote que has estado usando por más de 15 años, o un suelo que has estado rotando y eventualmente ya está desgastado? La carga biológica, la carga bacteriológica, el abono verde, como también se le llama, ya no existe. Es por esto que este tipo de productos te van a facilitar rehabilitar, repoblar el suelo con esta fauna tan necesaria. Además de eso, ellos traen su carga de nutrientes debido al proceso de degradación de la planta. Ahora, ¿cuál es el pleito entre los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes químicos? Bueno, básicamente eso es la elección del cliente. El cliente, en base a lo que él siente y su nivel de sensibilidad ambiental, va a decidir si él quiere un fertilizante orgánico o un fertilizante químico. El problema con los fertilizantes químicos, más que el producto en sí, es el manejo de los desechos. El manejo del producto que no se usa o que se use de mala manera. Por ejemplo, si el producto a su mano derecha, el verde, llega a una quebrada, va a tener un impacto mucho más tangible que si el producto planta feliz cae en un río. El producto planta feliz se va a degradar rápidamente porque es parte del sistema. En cambio, las moléculas fuertes del producto verde no lo son. Van a envenenar a algunas especies sensibles, incluso a unas especies más fuertes van a verse envenenadas por el uso del producto. El envase, por ejemplo, cuando un envase tiene un agroquímico, hay que lavarlo tres veces y entonces buscar la manera de desecharlo para que no vuelva a ser usado para ningún otro propósito. El envase se vuelve no reutilizable. En cambio, el planta feliz, después que termina con el envase, puede seguir usando para almacenar agua o algún otro insumo que necesite sin ningún problema que vayas a envenenar la planta. Hago la salvedad. No almacenen en ningún envase de ningún agroquímico, ni orgánico, ni inorgánico, agua para consumo o líquidos para consumo de animales o personas. Habiendo esa salvedad, es más factible usar esto para almacenar otro producto o agua de lluvia para las plantas, así que es el primero que usar este envase. Este envase ya está permanentemente contaminado y lo mejor es no usarlo para otro propósito que no sea almacenar este mismo producto. El tema también está en aquellos agricultores orgánicos, productores orgánicos que desean certificarse de forma orgánica, ya no pueden usar productos inorgánicos para su producción. Ellos van a tener que usar productos de origen natural de todas maneras. Es por esto que estas personas tienen que cambiar a otro tipo de insumos para su producción. Bueno, espero que esa información que les he dado el día de hoy sea de utilidad. Recuerden, a la hora de ir a elegir un producto, no se dejen llevar por envases, por colores, por vistosidad. Intenten siempre atender las etiquetas. Exijan que las etiquetas estén en español. Vamos a hablar de una anécdota que tuve. Estaba teniendo a un cliente y fui a su lugar y le encontré muchas plantas quemadas. Esto se debió a que mi cliente compró un producto X, se lo dio a su jardinero y el jardinero no habla inglés. El jardinero no lo uso como él usaba otros productos que él está acostumbrado a usar. Y lo que hizo fue incinerar gran parte de las plantas de mi cliente. Ahora, entonces, el problema está ahí. Estos productos vienen sin instrucciones y a veces ni siquiera, incluso con instrucciones, cuando uno se los da a una persona, esta persona no lee las instrucciones. Es por esto que si tú eres una persona seria a la hora de cultivar tus plantas, lo mejor es que o lo hagas tú mismo o estés pendiente de las personas que lo están haciendo. Mucha gente no es amante de leer instrucciones y no lo van a hacer nunca. Es por esto que a la hora de aplicar agroquímicos, ya sea orgánicos o inorgánicos, no dejen de leer nunca las instrucciones de la etiqueta. En el caso de productos orgánicos panameños y el producto planta feliz, nosotros estamos muy reducidos en nuestro servicio al cliente y nuestra respuesta rápida. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos al info arroba grupoareza.com, al Facebook o incluso dejar una respuesta en este video. Bueno, en este momento pasamos a la fase de videos a discreción de la comunidad. Si tienen algún video interesante y quieren que veamos algún tema particular, con gusto atenderemos cualquier solicitud. Y hasta la próxima. Muchas gracias.